Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Nilsson Rivas y les doy la bienvenida a un nuevo video. Amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema informativo, pero súper, súper informativo. Muchos de ustedes estaban esperando este tema, que lo hablara por acá por el canal y bueno, ya llegó el día. De hecho, hice una encuesta a través de la comunidad de acá del canal de YouTube y este fue el que tuvo más votos, este tema. Y es sobre los requisitos para poder entrar a Italia ahorita en el 2022. Amigos, y para nadie es un secreto que por el tema pandemia, el gobierno italiano ha implementado a lo largo de estos dos años varios decretos donde han habido ciertas restricciones para los países o para los ciudadanos de ciertos países para que puedan entrar acá como turista o en calidad de turista. Entonces, de eso vamos a hablar un poco acá. El tema que vamos a tocar acá también vamos a hablar sobre las vacunas y las cuestiones sanitarias que han venido implementando aquí, que están ahora vigentes acá en Italia. Este tema es un poquito, un poquito engorroso. Así que quiero que presten mucha atención cuando llegue el momento que les voy a hablar sobre las vacunas y sobre la cuarentena y qué países van a tener cuarentena y qué no. O sea, qué ciudadanos van a tener cuarentena al momento de entrar. Entonces, es un tema bastante complicadito. Así que quédense hasta el final del video para poderles explicar un poco de eso. Y bueno, amigos, como en todo país, los requisitos para poder entrar en calidad de turista son relativamente parecidos en todos los países. Y bueno, como por ejemplo el pasaporte, que el pasaporte debe tener mínima una vigencia de seis meses. También debe tener su boleto, obviamente, ida y vuelta, porque se supone que usted viene en calidad de turismo. También la solvencia económica, que chicos, aquí en Italia, en uno de los países europeos, que exige poco de dinero para usted sustentar la solvencia económica. Por ejemplo, le puede exigir unos 50 euros por día. Por ejemplo, si usted viene por 10 días, usted debe demostrar unos 500 euros y lo puede demostrar a través de efectivo, tarjeta de crédito, estados de cuenta. Pero si me preguntan a mí, pues yo les aconsejaría que tengan el efectivo. Las veces que yo he viajado, siempre he viajado con el dinero en efectivo. Y eso, créanme, chicos, que les va a ahorrar tiempo y quizá algún disgusto. Porque si en dado caso usted le exige la solvencia económica, pues ustedes ya tienen eso, que simplemente saquen el dinero y pues muestran. Eso, en dado caso, que te lo midan. Pero es uno de los requisitos que te pueden exigir al momento de usted ingresar al país. Obviamente deben tener las vacunas. Las vacunas que acá en la Unión Europea son válidas. Hay cinco que son válidas en la Unión Europea y son Pfizer, Johnson & Johnson, Novavac, que esta creo que es nueva, AstraZeneca y la Moderna. Esas son las cinco vacunas que son reconocidas por la Unión Europea y que son aceptadas acá en el país. Ojo con esto, deben tener las personas dos dosis como mínimo de estas vacunas que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa? Que estas vacunas ustedes las van a necesitar porque para usted poderse movilizar dentro de la Unión Europea y especialmente dentro de Italia, ustedes deben tener un Green Pass. Este Green Pass es un QR que acredita que usted tiene ya colocadas las dosis de la vacuna y aquí se las van a solicitar para poder entrar a museos, para poder entrar a restaurantes cerrados, para poder entrar a discotecas, para poder entrar a cualquier lugar cerrado que usted quiera visitar, se lo van a exigir. Entonces, ustedes deben contar con estas vacunas para que usted pueda solicitar el Green Pass para poder ingresar a todos los lugares que les acabo de mencionar. Entonces, retomemos un poco lo que les acabo de decir. Pasaporte con una vigencia mínima de seis meses, el boleto con ida y vuelta debe demostrar una solvencia económica en dado caso que te la pidan. También puede ser una carta de invitación o si no, una reservación de hotel. También pueden ser itinerarios de los tours que usted vaya a hacer acá en Italia y, bueno, pueden ser pagos o reservados. Y, por último, tenemos lo de las vacunas, que este tema es bastante complicadito porque aquí es donde va el detalle. También debemos saber cuáles son los países que van a poder entrar acá en Italia como turistas. El decreto que dice que es hasta el 15 de marzo del 2022, el último decreto que entró en vigencia el 10 de enero de este año, solo pueden entrar como turistas esas personas que estén en los países de la lista D. ¿Cuáles son esos países? Bueno, esos países son Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Esos cinco países pueden ingresar acá a Italia en calidad de turista. Bueno, los ciudadanos o esos extranjeros que tengan una residencia en esos países. Ejemplo, un venezolano que vive en Argentina y tiene su residencia, usted puede entrar en calidad de turista acá a Italia porque pertenece al grupo D o porque está en Argentina de manera legal y Argentina pertenece al grupo D de los países que pueden entrar como turistas. Y bueno, ¿cuáles serían los otros países? Los otros países entran en el grupo E. En ese grupo E, como por ejemplo Brasil, México, Panamá, Venezuela, esos ciudadanos no pueden entrar en calidad de turista acá a Italia o por lo menos hasta los momentos, esperemos que con el tiempo cambien estas restricciones, pero no pueden entrar directamente como turista. Pueden entrar al menos que tengan alguna, por alguna excepción, como por ejemplo por salud, que obviamente tiene que estar demostrado, que tenga directamente padres acá o que tenga hijos acá. Y entonces, esas son excepciones que pueden entrar en los países de la lista E. Volvamos a los países de la lista E que ya los mencioné. Esas personas pueden entrar acá y no tienen necesidad de hacer ningún tipo de cuarentena. Ojo con esto amigos. Esas personas que están en el grupo E, ¿cómo pueden entrar acá en calidad de turista? La única manera que pueden entrar acá a Italia en calidad de turista es que usted entre por un país europeo, pero usted debe estar en ese país 14 días, como por ejemplo España. Deben estar 14 días en un país europeo para poder entrar acá a Italia. En cuanto a lo de las vacunas, el Green Pass acá, usted tiene que tenerlo para absolutamente todo. Porque hasta para usted estar en un transporte público, usted le puede llegar a fiscalizar y debe demostrar que usted tiene ese Green Pass. Si ustedes quieren que hable un poco sobre ese Green Pass, lo podemos hacer en otro videíto, en otro tema, porque no entra acá en los requisitos para poder usted ingresar a Italia. Porque ya se sería como para usted movilizarse en la Unión Europea y movilizarse acá en Italia, que aquí lo piden hasta para usted poder ingresar, para usted poder estar en un transporte público, para todo lo que lo van a pedir. Entonces, esos serían los requisitos para usted poder ingresar acá a Italia ahorita en el 2022. Estos requisitos pudieran cambiar o se pudieran ampliar los países que puedan entrar en calidad de turista, pero tendríamos que esperar el decreto que finalice ahorita el 15 de marzo, que es este que está en vigencia, para ver si van a haber cambios o no. Esperemos haya cambios y puedan entrar los países que están en la lista de que ya pudieran entrar acá como turistas. Bueno, esos serían los requisitos que están exigiendo acá en el 2022 para que usted entre en calidad de turista. Les recuerdo que son cinco países de Latinoamérica, porque estoy hablando de esa parte del mundo, y es Chile, Argentina, Perú, Colombia y Uruguay. Cualquier duda que ustedes tengan con respecto a este tema, si quieren que haga un tema con respecto a lo de Green Pass, lo podemos hacer, o si quieren que amplíen un poco el tema de las vacunas, también podemos hacer. Déjenmelo en la caja de comentarios. Quiero seguir haciendo videos informativos para ustedes, pero bueno, vamos a darle mucho apoyo a este video. Si este video llega a cierta cantidad de me gusta, es porque yo sé que les gusta este tipo de contenido, y bueno, seguiré haciendo los contenidos más informativos, más seguidos. Me va a ir a la redundancia. Así que déjenme ese me gusta, compartan este video. Si no te has suscrito, si es primera vez que me ven, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que YouTube les comunique cuando yo suba un nuevo video. Y les recuerdo que en el Instagram me encuentras como Así que nos vemos en un próximo videíto. Chao, chao.